Workday, Incorporated es un proveedor de software de gestión financiera y gestión de capital humano bajo demanda, basado en la nube. Fue fundada por David Dufiel, fundador y ex-CEO de la empresa Air P.O.P.L.Soft, y la ex-estratega jefe de P.O.P.L.Soft Anel Bushri tras la hostil adquisición de P.O.P.L.Soft por Oracle en 2005. En octubre de 2012, lanzó una exitosa oferta pública inicial que valoró a la compañía en 9 dólares con 50 centavos mil millones. Tópico Historia Workday fue fundada en marzo de 2005 y lanzada en noviembre de 2006. Inicialmente, fue financiado por Dufield y la firma de capital riesgo Greylock Partners. En diciembre de 2008, Workday trasladó su sede central de Walnut Creek, California a Pleasanton, California, donde se ubicó P.O.P.L.Soft, la empresa anterior del fundador Dufield. El 6 de febrero de 2008, Workday anunció que había alcanzado un acuerdo definitivo para comprar Cape Clear Software en mayo de 2008. Workday firmó un gran contrato con Flextronics para proporcionar servicios de software de gestión de capital humano. Otras grandes empresas multinacionales que han divulgado públicamente contratos o implementaciones de Workday incluyen Aviva, Chiquita Brands, CAE Incorporated, FireChill Semiconductor, Rentokil y Nisal, Thompson Reuters y Time Warner. El 29 de abril de 2009, Workday anunció que obtuvo 75 millones de dólares en fondos liderados por New Asociados Empresariales. Los inversores existentes Greylock Partners y el CEO, y cofundador de Workday Dave Dufield también participaron en la ronda. El 24 de octubre de 2011, Workday anunció 85 millones de dólares en nuevos fondos, con lo que el capital total recaudado asciende 2,500000000 a dólar. Los inversores en la última ronda incluyeron Terrow Price, Morgan Stanley Investment Management, Janus y Bezos Expeditions, la entidad de inversión personal del CEO y fundador de Amazon Jeff Bezos. A partir de la primavera de 2012, Workday contaba con 310 clientes, desde empresas medianas hasta empresas de Fortune 500. En octubre de 2012, Workday lanzó su oferta pública inicial, IPO, en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo de Tickeruday. Sus acciones tenían un precio de 28 dólares, y finalizaron su negociación el viernes 12 de octubre en 48 dólares con 69 centavos. Impulsó la puesta en marcha a una capitalización de mercado de casi 9 dólares con 50 centavos mil millones incluyendo opciones de acciones no ejercidas. Vendió 22,75 millones de acciones clase A, recaudando 637 millones de dólares. La OPI recaudó más efectivo que cualquier lanzamiento en el sector tecnológico de Estados Unidos desde la salida a bolsa de 16 dólares mil millones de Facebook en mayo de 2012. Sus acciones aumentaron 74% en su OPI, lo que pone de relieve el interés de los inversores en Cloud Computing. El CEO de Workday es Anel Busri, que es socio de Creelock Partners, y ocupó puestos de liderazgo de alto nivel antes de su carrera en Peoplessoft. Dave Dufield es el presidente de la junta directiva. ¿Tópico modelo de negocio? Workday gana dinero vendiendo suscripciones a sus servicios en lugar de vender el software directamente. Los gastos se registran por adelantado cuando se firma en un nuevo cliente, pero los ingresos asociados se reconocen a lo largo de la vida de los acuerdos multianuales. En el primer trimestre de 2016, Workday anunció ingresos anuales superiores 1 a dólar mil millones por primera vez en el año fiscal 2016. Tópico gobierno corporativo Dufield posee derechos de voto sobre acciones de Workday por valor de 3 dólares con 40 centavos mil millones, y Busri tenía derechos sobre acciones valoradas en un dólar con 30 centavos mil millones. Colectivamente, poseen el 67% de las acciones con derecho a voto de la compañía. Esta estructura de votación hace que el evento de una adquisición hostil sea mucho menos probable. Tópico producto Workday ha publicado 31 actualizaciones de su línea de productos a partir del 6 de septiembre de 2018. Se publica una actualización importante cada seis meses. Workday adoptó IBM Cloud como su principal plataforma de desarrollo, y pruebas para acelerar su expansión mundial. En febrero de 2014, Workday adquirió la startup Identired y su inteligencia artificial Seaman para crear su línea de productos Insight Apps. Los primeros productos que ejecutan Seaman se anunciaron en Workday Rising 2014. En julio de 2017, la CEO de Workday, Anel Busri, anunció que la compañía había decidido abrir su plataforma a desarrolladores, socios y software de terceros. Como resultado, Workday entrará en el mercado de plataformas a service, PaaS. Busri dijo que la medida permitirá a los clientes crear extensiones, y aplicaciones personalizadas para trabajar con Workday. En enero de 2018, Workday anunció que adquirió Skiflag, creadores de una base de conocimientos de inteligencia artificial que se construye a partir de las comunicaciones internas de una empresa. Tópico adquisiciones Topic inversiones En 2013, Workday participó en la ronda de definanciación de su plataforma Big Data Analytics, Datameer. En 2014, Workday también participó en la financiación de 100 millones de dólares de Anaplan. En 2017, Workday participó en la financiación de 70 millones de dólares de Duo Security.